Acompáñame a arreglarme, pues para salir de mujer, vamos a ponernos este primer de Shade Glam, que es muy bueno y muy barato, de chava, porque luego se quejan que uso maquillaje caro y yo uso de todo, caro, barato, gama media, ajá, y bueno, me lo voy a aplicar, qué linda piel me dejó, y este de Hello Kitty que me compré, creo que en el mini, so, les digo que también yo uso de todo, pero bueno, esta base sí es cara, es de Anastasia Beverly Hills, y voy a agarrar una brocha y con eso yo me pongo la base, la verdad, la base es muy buena, muy buena, te deja un acabado como semi mate, y estos correctores de Jeffree Star Cosmetics, sí son caros, sí son caros, no te quejes, porque yo uso de todo, aquí mezclamos marcas, entonces me lo voy a poner en mis manchas, el corrector amarillo y el corrector blanco donde yo quiero iluminar, ya te sabes este truco que es de Yerimua.com, y ahora sí, a difuminar con una brocha, cuando tú difuminas el corrector con una brocha, te prometo que te va a quedar mucho mejor que cuando lo haces con una esponja toda roñosa, y ahora sí, ruborcito, color naranja, de hecho el maquillaje de hoy es como a naranja, pesadito, como vernos así coquet, así que vamos a agarrar este rubor de Luis Torres, que también es naranja para sellarlo, y vamos a ponernos en la barbilla, que es en la nariz, y ahora con este polvo para sellar de Anastasia, voy a agarrar con una esponja, y vamos a aplicarlo en todo nuestro rostro, donde queremos que nos deje bien marcado el maquillaje, vamos a agarrar estas sombras, que son así, bien raras, que también sacó Luis Torres, no sabía muy bien cómo usarlas, pero este fue el maquillaje que me hice, y ahora este iluminador de Jeffree Star Cosmetics, sí es carísimo de París, pero es muy lindo, y vamos a agarrar esta colección que me mandó Víctor Guadarrama de sus pestañas, trae hasta de todo, de todo, de todo, así que me voy a poner esta pestaña, la voy a recortar, le pongo el pegamento de mujer, y ahora sí me la voy a pegar, vean qué hermosa quedé, y ahora sí el labial de Chiclam, esto sí es baratito, pero bonito, y vean qué hermosos labios, wow, ahora, yo no sé qué usar de ropa, tengo varias opciones, y la verdad, batallé mucho el día de hoy, para saber qué ponerme, este vestido me gustó, es lindo, pero no sé, no me sentía muy perreable, muy yerimoire, luego me puse esto de aquí, que, ay no, qué horrible outfit, o sea, el top, se me salían las lolas, el short, o sea, me veía toda cuadrada, pero bueno, esta es la otra opción, que tampoco me gustó, o sea, ay no, pero al final me decidí por esta opción de aquí, se me veían los botones de gomita, por eso me estoy tapando, pero bueno, esa es la bolsa que utilicé de Prada, estos accesorios, este fue mi peinado, y ahora sí, ready para salir a la calle aquí en Veracruz, mi pueblo favorito, me encanta, mi puerto, y aquí con mi chacal, que me va a sacar a pasear como perra enjaulada, y ahora sí, pues de la mano, ay, viva el amor, y ahora sí, vamos al Gucci, según yo, queriendo ver esta bolsa, haciéndome la interesante, uy sí, pero al final me compré una hamburguesa, de mujeres, y pues me atasqué, así acabó mi noche, la verdad, no hubo Gucci, pero hubo hamburguesa.